Fue un partido muy bueno, la verdad que muy bueno y de vuelta. Hay que resistir a Pachuca, que ha hecho un gran trabajo también. Creo que nos vamos tranquilos porque creo que los dos equipos buscamos el partido. No fuimos a buscar el resultado y creo que el empate era lo más justo al final del partido, como se dio.